Nada... Nada... ¡Lo perro! Kira... ¡Kira! ¡Kira cachorro! ¡Kira cachorro! ¡venga venga! ¡Venga mi camoto! ¡Venga Kira! ¡Kira venga cachorrito! ¡Venga venga! ¡Venga venga! ¡Mi perrito aquí! ¡Venga, cachorro! ¡Los perritos se salvaron! ¡Señor! ¡Oh, los perritos! Yo sabía que se iban a salvar los perritos. Tenía penasas. ¡Quién, venga, mi perrito! Si nos llaman, hay que arregarlos. ¡Pero no quiero ir a la agüita! ¡Venga, me voy a buscar el auto!